El gobierno aprobó un decreto de urgencia que autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que autoriza la transferencia de 35.111.206 soles a favor de CDAPAL para el abastecimiento gratuito de agua en beneficio de la población de Lima y Callao, que no tiene acceso a los servicios de saneamiento en el marco de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Publicado hoy en el diario oficial El Peruano, también autoriza transferir 3.509.997 soles a favor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, o TAS, monto que se destinaría a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento para que puedan continuar con el reparto gratuito de agua a los sectores más necesitados del país. Cabe resaltar que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, o NACI, o TAS, son los organismos encargados de fiscalizar el uso de estos recursos, a efecto de garantizar que sean destinados a los fines que precisa el decreto de urgencia. A la fecha, en la capital, cientos de vecinos de San Juan del Urigancho han sido afectados por el corte de servicio de agua potable, a raíz del aniego. Desde el sábado 4 de septiembre forman largas colas para conseguir agua de cisternas habilitadas por CDAPAL, que ha indicado que el servicio se restablecería el domingo 12. ¿Y tú qué opinas del decreto de urgencia que autoriza destinar más de 35 millones de soles a CDAPAL para repartir agua gratuita a zonas de Lima que no tienen el servicio? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!